Bueno, pues buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Salvador. Encantado. Es un placer estar contigo en esta reunión. Igualmente. Para hablar de pájaros, para hablar de medicina preventiva. Bueno, a los oyentes, televidentes, yo soy José Poveda Guerrero, soy profesor de epidemiología y medicina preventiva en la Facultad Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria, soy investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria y soy catedrático de Sanidad Animal. Además, pues soy criador de Canario. Empecé con timbrado desde que era estudiante de veterinaria allá por los años 80 y actualmente soy criador de Cantor Español. Muy bien, muy bien. Menuda presentación. Y entre otras cosas, un tío muy majo. Muchas gracias, Salvador. Pues mira, José, es que, como tú bien sabes, tenemos los criadores, siempre tenemos algún problemilla de salud con los pájaros y hay que estar muy atentos siempre con sus cuidados. Y sabes que hay muchos productos y muchas maneras circulando por ahí. Y yo quería, con el canal que estoy llevando a cabo, quería, con este canal, pues un poco dar información de la mejor y de la primera calidad al respecto a varios temas. Yo no soy veterinario, no puedo hablar del asunto, por eso te he invitado a ver si tú nos podrías dar un poquito de luz, arrojar un poquito de luz sobre este tema para tener los canarios nuestros animalitos que tanto queremos tenerlos lo más sanos posible durante todo el año. Entonces, estuvimos hablando este verano, cuando nos conocimos, y tú nos pasaste, que yo sé que lo tiene bastante gente ya, un cuadro preventivo con un mínimo de cuidado, con un mínimo de productos que deberíamos de usar con nuestros canarios. Entonces, me gustaría que lo pudieras explicar, si no te importa. Y nada, si quieres, comparto ese cuadro preventivo, ese documento que tú nos diste, y podemos ir hablando sobre la marcha del tema este. Bien, tal vez, me voy a salir un poquito del guión por orden de importancia, y voy a dejar el comentario del cuadro este de medicina preventiva para hacer una pequeña reflexión sobre una de las enfermedades más importantes y más trascendentales en la cría del canario. que es la viruela aviar, la viruela del canario. Yo creo que es una entidad nosológica tan importante, es una lotería que le puede tocar a cualquiera de nuestros criadores, y creo y te emplazo a que podamos tener una reunión en este canal especialmente dedicada a esa enfermedad, a la prevención, porque se puede prevenir. Únicamente eso. Pasando al tema de la medicina preventiva del cuadro este de medicina preventiva que yo diseñé en base a las tal vez tres enfermedades más importantes que ahora mismo tenemos por frecuencia. Una es la tricomoniasis, la tricomoniasis está prácticamente en todos los aviarios, en todos los aviarios, y nos puede llegar de manera muy fácil. La tricomoniasis está causada por tricomonas gallines que pasó prácticamente a partir de 2009 de los pájaros silvestres, fringílidos silvestres, pasó al canario. Y esa cepa procede de palomas, se originó de un solo brote en el Reino Unido, y prácticamente ha pasado a todo el mundo aviar, incluidos nuestros canarios. Entonces es una enfermedad importante, es una enfermedad que para nosotros, los creadores de canarios de canarios de canto, puede tener implicaciones porque el patógeno afecta el respiratorio y puede que un cierto grado de nasalidades que estemos escuchando en los paros estén causados por este patógeno. Entonces, yo hago la reflexión sobre, yo he estado haciendo una revisión importante sobre los productos que actualmente se emplean para controlar tricomonas gallines, y el metronidazol es el producto que se ha estado empleando desde los años 50 para controlar la tricomoniasis. Pero gran parte de las cepas de tricomonas se han hecho resistentes. Nosotros conocíamos el flagil, que es una presentación diseñada para la especie humana, para la tricomoniasis vaginal, tricomona vaginal, pero al principio tenía acción frente a tricomonas gallines, pero ya gran parte de las cepas son resistentes. Uno de los mejores productos es el ronidazol, y yo lo recomiendo, yo lo he comprobado en aviarios afectados, y bueno, lo que hay que hacer primero es una limpia, poner ronidazol durante 7 días, pero después hay que estar continuamente utilizando el ronidazol. De forma preventiva, cada mes, a dosis S, por ejemplo, que pone ronidazol 40, ese se usa a dosis de 4 gramos por litro de agua, duran 3 días consecutivos, y después agüita limpia. Antes de la reproducción, incluso si estás, por ejemplo, en la reproducción, es mejor utilizarlo mientras las hembras están incubando, ¿sabes? Sí. Y después ya a los pollos, a los pollos separados de los padres, tres días al mes, tres días consecutivos. Eso es lo mejor para tener a raya la tricomonas. La tricomonas es un parásito oportunista, y generalmente sale en los periodos de estrés de los canarios, en la muda, en los reproductores que se agotan al cebar a los pollos, suelen desarrollar procesos de tricomoniasis clínicas. Muchos son portadores asintomáticos, no los vemos hasta que no pasa un estrés y no desarrolla el cuadro de la tricomona. Por eso hay que mantenerlas a raya. Yo, después del tratamiento preventivo con ronidazol, recomendaría, por ejemplo, dos días de descanso con probióticos, ya sea en la pasta o en el agua de bebida. Ya sabes que los probióticos ayudan a restituir la microbiota de buche, que está formada prácticamente por el gran número de especies de lactobacillus en el buche de los pájaros. Entonces, muchos de los probióticos de venta comercial son ricos en lactobacillus. Lactobacillus bulgárico, lactobacillus plantarum, lactobacillus reuteri, lactobacillus acidófilus, etc. Lactobacillus brevis. Bien, dos días con probióticos y un día de descanso con vitaminas. Eso sería para mí lo adecuado. Si quieres, ¿tienes alguna pregunta? Sí, para la gente que te ha tenido suerte y no ha tenido tricomoniasis en su aviario, ¿qué características tendría algún canario que tuviera esta enfermedad o que le diera la cara? Como tú dices, como suele dar la cara en periodos ya de estrés, por ejemplo, el de la cría o el de la muda. ¿Qué se le podría...? Suelen desplumarse alrededor del pico. El pájaro hace movimientos como si tuviera algo. Se frota continuamente el pico en el palillo. Hace como que traga y no puede tragar bien. Y es que el parásito desarrolla unas membranas distéricas en la cavidad oral que le impiden tragar. Y en los pollos, esto es más evidente, porque los pollos son mucho más sensibles. Algunas veces se producen cuando los reproductores contaminan a los pollos durante la ceba, se producen las muertes de pichones de distintas edades. Otros pichones logran sobrevivir, pero desarrollan unas membranas distéricas que le dificultan tragar. Pueden tener unas inflamaciones de los senos paranasales, afecciones oculares, que es por lo que lo reconocemos, o llegar incluso hasta el cuadro clínico que conocemos como mofletones. O sea, hay toda una variedad de síntomas, desde el pájaro que solamente hace movimientos con la cabeza, intenta cagar o hace como que no puede respirar, y a otros que ya desarrollan un cuadro respiratorio, otros que se llenan de material caseoso en los senos paranasales, y otros que se afectan a los ojos. El cuadro es variado, y en pichones puede haber diseminación del parásito y causar la muerte. De acuerdo, y me queda claro. Y lo del descanso con probióticos, ¿qué probióticos aconsejarías? Bien, hay distintos probióticos, probióticos comerciales en polvo para poner en la pasta, otros vienen para el agua de bebida. Yo, a mí me gusta mucho utilizar como probiótico el kéfir, el kéfir natural, que es una fermentación, el kéfir, esos glánulos de kéfir tienen hasta 21 lactobacilos distintos, y dos o tres levaduras que luchan contra levaduras patógenas. Tienen cloveromices, tiene sacaronices, tiene, pues ya te digo, hasta 21 lactobacilos, que ayudan a recolonizar el buche en las aves y en los pájaros en particular. Es un, es una, una cavidad que normalmente está ocupada con lactobacilos. Cuando damos un tratamiento con antibióticos, barremos los componentes de la microbiota del buche, por eso es adecuado restituirlo. Este es el kéfir, yo soy un forofo del kéfir, que es una bebida saludable, buena, y yo la tomo, y bueno, y preparo también una, una suspensión para los, para los pájaros. Normalmente del kéfir yo utilizo 200 mililitros del, del, del cultivo líquido, y en 800 mililitros de agua para hacer un litro. Se lo pongo, y al final de la tarde, se lo pongo por la mañana, al final de la tarde, agüita limpia, para que logren beber, beber agua, agua clara, sabe, agua limpia. Muy bien, yo también. Si no la sabes, rechazan muchas veces, aunque en mi aviario la sabes, los pájaros beben bien el kéfir. Sí, yo, yo como, como bien sabes, te agradezco de aquí, el que conociera el kéfir, y fue gracias a ti, para, para usarlo como uso para mí, para mi familia, el kéfir de leche, y lo estamos usando desde entonces, y, y también lo he usado con mi perra, porque también me dijiste que tú también se los dabas a tus perritas, que se les podía dar sin ningún problema, y, y, y también se los doy a los pájaros, ¿eh? Y lo mismo hago que tú, le, le pongo por la mañana temprano, y luego por la noche se lo quito. Y, y me va muy bien, la verdad que va, 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 va muy bien. Se nota a los pájaros, se les nota que le hacen un buen efecto, y le, como, como a los humanos, vamos, que el estómago se le, se le mejora. Además, el kéfir tiene unas propiedades interesantes, sabes que, bueno, no me la cuento, pero tenemos una levadura patógena que es, que se conoce en el mundo como megabacteria, es macroabdus ornitogaster, esta levadura es bastante resistente a los antimicóticos, el fluconazol es uno de los antimicóticos que se ha empleado, pero cada vez es un más resistente, y yo tengo la experiencia en algún aviario en el que han fallado los antimicóticos del tipo fluconazol, poder controlar y prácticamente poner a raya a macroabdus ornitogaster, realizando tratamientos en el agua con el cultivo de kéfir, y es que los lactobacillus y las levaduras hacen una competición exclusiva y llegan a, compiten por el nicho, el nicho es prácticamente el proventrículo, esta levadura produce una proventriculitis, una inflamación del proventrículo, al estar el proventrículo inflamado, el grano no se digiere bien y sale con las heces, las aves adelgazan, son los típicos pájaros que parecen tener un apetito insaciable, siempre están buscando semillas blandas y están ahí en el comedero pegados por la proventriculitis que les ocasiona macroabdus ornitogaster. Entonces, en mi experiencia, yo he logrado erradicar, y si no erradicar, controlar la levadura esta patógena con el probiótico, con el kéfir, utilizándolo dos o tres veces por semana, y tomando muestras de heces para ver cómo reducían el número de levaduras en muestras de heces. Esa es otra aplicación. Normalmente, muchas veces, después de los tratamientos con antibióticos, barremos la microbiota, que es la que tiene controlada a macroabdus ornitogaster, sobrevive macroabdus ornitogaster y llega a colonizar ella sola prácticamente proventrículo y puede estar en la primera parte del digestivo. Entonces, el probiótico tiene esa función porque, ya te digo, Salva, que se han hecho resistentes al fluconazol y a la anfotericina B y a otros antimicóticos. Entonces, es lucha biológica la indicada para controlar la sobreinfección por esta levadura patógena. Podríamos hacer un programa del kéfir y de sus aplicaciones, pero bueno, ya nos has dado un buen consejo ahí. Mira, pues pasamos, si te perecen, pasamos al siguiente al siguiente proceso. La siguiente enfermedad, tal vez, en orden de importancia, sería la coccidiosis. La coccidiosis está continuamente en nuestros aviarios. Las aves jóvenes son las más sensibles y, claro, hemos venido utilizando distintos productos a lo largo de estos años y tal vez uno de los mejores productos sea el toltrasuril sódico que se comercializa como Bicox al 2,5%. Y bueno, este producto es muy bueno. Hay que utilizarlo bien, dosificarlo bien. Y para mí, la dosis sería 3 mililitros por litro de agua de bebida y yo pondría este esquema de tratamiento dos días consecutivos con Bicox, daría 5 días de descanso en los cuales se pueden utilizar agua limpia, probiótico, vitamina, después dos días con Bicox y cinco días con descanso y después utilizaría un producto que se llama daraprín que es un antipalúdico tres días consecutivos. ¿Por qué? Porque además de los coxidios que ya teníamos causados por eimeria e isopora se ha sumado un nuevo coxidio que es la isopora serini también conocida en el pasado como atoxoplasma que causa una coxidiosis sistémica porque tiene un ciclo de replicación en macrófagos en sangre y entonces con el Bicox con el totazulil sódico no logramos más que controlar la fase de replicación sexual que tiene lugar en las células intestinales pero la fase de replicación asexual en macrófagos en sangre prácticamente se nos escapa y de hecho esta isopora serini ha pasado de los reservorios naturales que son fauna europea canario perdón jilguero jilguero mayor jilguero parvo pues ha pasado al mundo del canario y nos complica la vida entonces en el esquema de tratamiento yo recomendaría utilizar ese antipalúdico para controlar la fase de replicación asexual en macrófagos de acuerdo ese sería el esquema de tratamiento sí déjame decir porque a mí me pasó que fui a comprar el daraprín en la pajerería donde yo suelo comprar los productos y que también es veterinaria hay una veterinaria y no había entonces me dijo la veterinaria dice no no eso se compra en farmacia digo ah no lo sabía y entonces ya fui a la farmacia me costó alrededor de 5 o 6 euros la caja de 20 comprimidos y y nada sin problemas no hace falta receta ni nada ambos productos tanto el totrazuril y bicox como daraprín se venden con receta veterinaria vale sí yo no lo sabía que que el gobierno o sea que hay productos para animales que pueden ser usados para animales que se puedan comprar en farmacia yo eso no lo sí no lo sabía sí sí pues nada ya pasamos al siguiente tratamiento que que es más sencillo por así decirlo pero también importante el extol la verdad es que el fluralaner es un descubrimiento mágico que se utiliza en avicultura industrial y se comercializa con el nombre de sol y la verdad es un producto muy bueno no tiene problemas de toxicidad no plantea los problemas que nos daban las ivermectinas en el control de los de los ectoparásitos del del canario sabéis que antes de este de que saliera el sol se utilizaban las las ivermectinas las ivermectinas lo que pasa es que tienen un problema son buenas pero es difícil dosificarlas es muy fácil sobre dosificar y la consecuencia puede ser esterilidad en los canarios y esto lo he visto lo he visto en algunos abriarios y algunos canaricultores han pasado por esta triste experiencia de prácticamente perder reproductores que no pueden reproducirse porque se han quedado estériles bien aparte de ese tema pues el el sol no hay que usarlo muy seguido sirve para controlar el ácaro rojo la garrapatilla viaria el ácaro de la de la pata escamosa el ácaro desplumante el ácaro de tráquea también en el canario todos estos ácaros son controlados por este producto se utiliza a dosis cuatro gotas por litro de agua de bebida y el esquema de tratamiento es sencillo se administra un día con el sol seis días de descanso y al séptimo día se repite un día con el sol para si habían huevos en ese periodo y que dan lugar a otra réplica para cortar prácticamente el ciclo evolutivo de los ectos y endoparásitos en el caso del ácaro de tráquea del canario esto es el esquema del tratamiento si esto sería cada seis meses dos veces al año sí prácticamente esto no hay que usarlo muy seguido no puedes estar utilizándolo de forma constante antes de la reproducción es adecuado para que prácticamente no hayan piojillo no hayan ácaro rojo no hayan garrapatía viaria durante la cría y después con los pollos ya pues en la emboladera es adecuado poner otro tratamiento incluso puedes poner tres tratamientos en vez de dos tratamientos al año puedes poner tres pero no más y una otra pregunta que te va a hacer José es aconsejable para antes de la cría todo este proceso que podemos hacer durante todo el año este proceso es para todo el año este cuadro preventivo pero deberíamos de parar un mes cinco semanas antes de la cría deberíamos de parar con todo el tratamiento deberíamos de tenerlo todo hecho llegar antes de la cría por así decirlo un mes de descanso solo con agua si yo en la preparación de los pájaros incluiría esto a mi no me gusta prácticamente estar utilizando productos en la cría sabes en la cría incluso las vitaminas si se pueden dar en el en la pasta o sabes que los pájaros muchas veces cuando damos tratamiento muy seguido un día otro día otro día rechazan el agua los pájaros no no comen no beben y se vienen a menos y sabes hay que los pájaros tienen que tener y beber agua fresca limpia y y utilizar aquellas cosas que son mínimamente necesarias sin estar sobrecargando a los pájaros con tantos con tantas cosas con tantos tratamientos la verdad yo el tema el tema de el tema de la tricomoniasis me tiene preocupado porque he visto la frecuencia y eso con la que y la prevalencia que tiene la tricomoniasis en todos los aviarios y y bueno esto no tenemos más remedio que estar utilizando cada mes cada mes y yo incluso salva tal vez sería el único que tratamiento que utilizaría durante la tría yo de hecho estoy criando y lo estoy poniendo ahora lo utilizo inteligentemente porque siempre que tú pones un producto quieras que no estos productos que utilizamos ya sea un antibiótico un quimioterápico un antimicótico disminuyen la fertilidad o sea yo siempre en reproducción hay que hay que andar con con cuidado entonces tal vez el producto este el el ronidazol lo hay que utilizarlo inteligentemente si hay que emplearlo durante la época de de reproducción cuando las hembras estén incubando por ejemplo sería sería lo lógico están incubando le da los tres días en la incubación macho y hembra y así prácticamente ese mes ya lo ya lo tienes cubierto sería lo lo ideal lo ideal lo ideal si tienes que que emplearlo y y y bien tal vez sea el único producto que de los de los que tenemos el que el que se tal vez deberíamos de utilizar durante la reproducción el resto lo hemos hecho con prevención antes de entrar en la propiamente reproducción y el resto ya los pollos en la voladera los pollos en la voladera tal vez el primer producto que que deberíamos emplear cuando ya los pollos están comiendo solo en el agua es el tratamiento a anticoxidio con Bicox ese ese prácticamente es el que deberíamos porque emplear porque lo la coxidiosis los pollos son los más susceptibles son son muy susceptibles pues ponemos un cierto número de pollos en en una voladera y va a haber oquiste que en el agua van a ingresar va a aumentar el número de oquiste y puede haber una 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 coxidiosis entonces ese sería el esquema utilizarlo con los pollos ya en la en la en la en la voladera y después eso sí el sol para el 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 roninazol para mantener a raya a las tricomonas tres días al mes durante toda la la cría de los pollos pues 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 nada yo creo que para no alargarnos mucho porque podríamos podríamos y haremos si Dios quiere algún alguno más alguna entrevista más a ver si también los los colaboradores de la página los que nos apoyan el canal pues quieren promover algo cualquier idea yo te la haré saber sobre los cuidados de nuestros canarios que sé que tú encantado estarías encantado de echarnos un cable ¿verdad? sí y y nada por por mi parte me queda súper claro yo sigo el cuadro este que me diste en verano lo estoy siguiendo los pájaros los veo súper bien yo ya tengo huevos porque empecé a finales de febrero ya tengo sus huevos los pájaros los veo muy fuertes muy saludables tengo muy buenas perspectivas y bueno ya lo iréis viendo también en el canal y creo que a ti también te va muy bien ¿no? en la cría sí afortunadamente sí sí lo que pasa que claro para iniciar la cría pronto hay que tener pájaros nacidos pronto también y luz y temperatura luz y temperatura es imprescindible es imprescindible buena alimentación luz y temperatura yo tengo ya unos treinta y tantos pollos ¿anillados? es veinte anillados tengo sí wow qué envidia más sana y la verdad y la verdad este año se está dando súper bien o sea están los pájaros muy bien criando no se ha muerto ningún pollo sabes que siempre se mueren pollos y eso y bueno la verdad contento si sigue así pues en marzo habrá terminado muy bien muy bien muy bien pues nada que tengan mucha suerte y que lo goces que me consta que están gozando este periodo tan tan bonito que estamos en el que estamos inmersos y darte las gracias como siempre por la charla muchísimas gracias por la información muy bien muchas gracias Salvador seguiremos en contacto muy bien adiós via via via